Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa. Bueno, Miguel Cifuentes, retomamos la pregunta anterior cuando iniciamos el programa. ¿El alcalde ha venido aquí a su barrio o qué le ha dicho el alcalde? ¿Ha tenido de pronto alguna conversación con él? Bueno, mira, yo siempre he sido sincero con él. La primera reunión que tuvimos cuando él comenzó su administración, pues él nos dijo que los salones comunales privados no iban a tener ninguna ayuda de parte de la administración. Y otras cosas y pues realmente nos chocó. Pues tan es así que 38 barrios no estuvimos presentes de solicitarle visita. Pero resulta que después el alcalde de hacer sus visitas a 78 barrios, entonces nos llamó y nos dijo que retomáramos el asunto, que podríamos llegar a unos acuerdos. Y efectivamente nosotros pasamos la documentación solicitando algunas cosas como ayudas, dotación para el salón comunal. Bueno, en el caso mío, yo pasé para el salón comunal y para algunas vías que él inclusive en la primera reunión nos dijo que lo que habíamos llenado, el cuestionario que habíamos llenado, eso él tenía en cuenta esas obras que allí habíamos hecho, ahí precisamente en la alcaldía. Él nos dijo que dentro de los meses ahora de noviembre, antes de las elecciones, pues él iba a pasar a visitar a estos barrios que habíamos accedido a la visita. Hasta ahora no se ha hecho presente. Bueno, Miguel, lo invito para que vea la nota que hizo Angélica precisamente con el alcalde local de San Cristóbal. Veámosla. Así es, Enrique y Televidentes, estuvimos en la alcaldía local de San Cristóbal, hablando con el alcalde acerca de los diferentes proyectos que están ejecutando en las diferentes juntas de acción comunal. Pero especialmente hablamos del barrio San Jacinto. Veamos. Nosotros recién llegamos a esta administración, empezamos a convidar a las diferentes juntas de acción comunal, a todos sus directivos, no necesariamente solo a los presidentes, a unos diálogos, a unos encuentros diagnósticos donde pues empezamos a encontrar puntos donde mayor énfasis ellos quisieran que nosotros tuviéramos de intervención en sus territorios. Eso produjo finalmente una estrategia que llamamos gobierno todoterreno que nos permitió visitar hasta el momento 78 de los 116 barrios que tienen junta de acción comunal organizada en el territorio. Es cerca del 70% de todo el territorio visitado. Cada sábado con los funcionarios de la administración local, funcionarios del distrito, de las diferentes entidades, la policía, referentes de todos los sectores, nos íbamos a los diferentes barrios, visitábamos cuatro barrios por sábado. Y así completamos 78 barrios. Eso que nos permitió, nos permitió recoger cerca de 456 diferentes inquietudes o necesidades que fueron divididas por sectores ambiente, vía, seguridad, basuras, mascotas, parques, salones comunales, etcétera, etcétera. Y cada uno de los integrantes del equipo de planeación se encargó de asumir su trabajo de acuerdo al tema y de empezar la gestión, ya sea con las entidades del distrito, ya sea con la programación de la inversión local en esos aspectos. Hoy por hoy podemos decir que la inversión 2017 y 2018 está garantizada para atender los mayores requerimientos de estas comunidades. Especialmente en que vías, parques, adecuación de salones comunales, cámaras de seguridad, que son las cámaras especializadas conectadas a los centros de inteligencia de la policía y dotaciones a las juntas de acción comunal. Pero todos los otros temas, el árbol caído, la basura, los lotes abandonados, las mascotas, la cuestión de los espacios públicos invadidos, temas de ambiente, temas de riesgo, temas de desarrollo económico y demás. Todas son actividades que se están hoy por hoy gestionando y tramitando en los diferentes sectores y esperamos nosotros todo el año 2018 estar rindiendo cuentas permanentemente de los resultados de esta gestión. Nos quedaron faltando 36 barrios, creo. ¿Por qué no fuimos allí? Porque no nos invitaron, porque la Junta no se ha elegido por otras cosas, pero esperamos antes de que termine este año ya tenerlos también diagnosticados y poder proyectar 2019-2020 la inversión con ellos. Esta estrategia denominada Gobierno Todo Terreno tiene como finalidad trabajar de la mano con las juntas de acción comunal para dar soluciones a las diferentes necesidades del sector. Continúe usted, Enrique Casas, con más información desde el barrio San Jacinto. Bueno, presidente, ¿cómo le pareció esta entrevista con el alcalde? Pues el alcalde allí nos mostró que nosotros teníamos que cumplir unos requisitos y pues porque eso ahora resulta que ahora hay más trámite, ya que tenemos que tener nosotros toda la documentación que nos exige el IDEPA, tenemos que tenerla, llevarla al IDEPA para que así con la alcaldía ellos nos puedan dar algunas obras que se presentan. Es hasta ahora la primera vez, pero pues eso es lo que ahora hace la administración y pues en eso no tenemos objeción simplemente cumplir, porque si no cumplimos pues no vamos a tener nada. Bueno, Miguel, de acuerdo a la entrevista con el alcalde, están recuperando muchos parques, usted sabe que hay diferentes parques aquí, diferentes parques de bolsillo, parques metropolitanos, bueno, al fin, está también haciendo la parte de la iluminación precisamente de las canchas de fútbol, de los parques, esta es Luce LED. Este es un proyecto que viene, que me parece pues muy bueno, precisamente el alcalde, que es en todas las localidades, no solamente en la localidad cuarta, es en todas las localidades, porque es que hay personas que dicen que son solamente ellos, que son solamente la Junta de Acción Comunal y todos los arreglos de los salones comunales, lo que usted dice, si son salones comunales que no están entregados a precisamente al IDEPA o a la Defensoría, al DADEP, pues lógicamente que no van a invertirle esta plata. Pero su salón, Miguel, ¿este salón es de usted, la comunidad o está entregado al DADEP? Nuestro salón es privado, el urbanizador nos entregó, nos entregó el salón comunal y nosotros lo construimos. En esa época, cuando yo estuve, cuando era el Departamento de Acción Comunal, nosotros mediante auxilios parlamentarios de esa época y también el Departamento de Acción Comunal nos ayudó un poco y con nuestros recursos logramos hacer el salón comunal. Ese salón comunal es de propiedad de la comunidad y como representante de esa época, yo soy el que firmó la escritura del salón comunal del San Jacinto. O sea que en el caso de su salón comunal, no hay recursos, no hay arreglos, no hay remodelaciones, no hay absolutamente nada, porque es de la comunidad. Así como lo ha dicho la posición de la alcaldía, yo no dije era del alcalde local, sino de la alcaldía mayor, es así, no tendremos recursos. Buenos días, estamos en el barrio San Jacinto, localidad de San Cristóbal, haciendo una denuncia y poniendo en alerta a la comunidad y a las autoridades correspondientes del tema para que levanten los escombros de lo que están tumbando y pongan seguridad muros de contención, porque se quiere volver como un nido de ladrones y como una cuestión muy maluca para el barrio. Buenos días, mi nombre es Lilia Enciso de Prieto, soy de aquí de San Jacinto hace 45 años, siempre he venido luchando con esa quebrada, por los insectos, por los roedores, por todo. Entonces, gracias a don Miguel, que hemos hablado con él y él nos está colaborando mucho, el presidente de aquí de San Jacinto, con don Enrique. Entonces nosotros lo que queremos es que nos quiten más cuanto antes las casas que ya están vacías, para poder tener más seguridad y a ver qué nos van a dejar muros o qué vamos a hacer con eso, porque las casas de nosotros se van a ir al suelo, porque se van a chitear. Y para más que todo, y recolección de basura, porque el carro que pasa aquí en esta zona, pasa a las 6 y media, 7 de la mañana y él no es chapito, él lo que hace es bajar como un loco y no nos ayuda a recoger basura. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente viene a las esquinas, como ven, la basura la botan, uno dice que por qué no la recogen, que no, que porque ellos van de afán y así. A mí me ha tocado salir hasta la piedra a llevar basura para el chaje del carro y no es posible porque ellos tienen una hora de bajar, bajan a las 6 y media, a las 6, 7, no tienen hora fija, como pueden pasar a las 2 de la tarde. Entonces, eso es lo que yo quiero para nuestro barrio, ¿verdad? Porque ya estamos cansados con ese, que en cualquier parte van botando la basura y ahí llegan los ratones, la gente no tiene cuidado. Y eso, yo les agradezco a todos ustedes, muy amables, muchas gracias por su atención. Bueno, y continuamos en Comunidad del Día. Les cuento que el día de hoy me encuentro en el barrio 20 de Julio, específicamente en el CAI, porque vamos a darle respuesta a todos los habitantes del barrio San Jacinto acerca de las problemáticas que me comentaron. Por ese motivo, me encuentro con el Capitán Guerrero, quien nos va a comentar un poco lo que se está viviendo en este barrio. Buenos días, Capitán, y bienvenido a Comunidad del Día. Buenos días, Angélica, muchas gracias por tu invitación. Bueno, quiero que le cuente un poco a los televidentes qué es lo que se está viviendo específicamente en el barrio San Jacinto y por qué se está dando esta inseguridad. Bueno, Angélica, efectivamente, en el barrio San Jacinto tenemos la demolición de unas viviendas que se encuentran cerca de la quebrada de La Chihuaza, entre las direcciones de la carrera cuarta a la sexta alma, en la calle 46, Alma Vis. Efectivamente, en el sector tenemos una problemática que se nos está presentando debido a la demolición de unas viviendas que se encuentran cerca de esta quebrada. Efectivamente, para atender esta problemática que se ha ido presentando de invasión por parte de personas particulares, de habitantes de calle, de tráfico de estupefacientes, hemos implementado varias estrategias en el marco del modelo nacional de iglesia comunitaria por cuadrantes, donde el cuadrante 25, el cuadrante 25 de la victoria, es el directamente responsable de atender esta problemática que se nos viene presentando durante estos días, que el IDGER, la Caja de Vivienda Popular, la Defensa Civil, han empezado a darle demolición a estas viviendas para mejorar la circulación de la quebrada de La Chihuaza. Efectivamente, en el transcurso del año hemos realizado alrededor de 35 capturas por estupefacientes, por porte y tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego, se han desarticulado algunas personas, se han encarcado fuera de circulación de esta problemática del comercio de los estupefacientes que afecta directamente la seguridad de los habitantes del sector. Bueno, y como usted lo decía, pues la inseguridad en este barrio ha aumentado por la demolición de casas, pero algunas personas se preguntan a dónde me debo dirigir, por qué solamente a este CAI. Yo quiero que le explique a nuestros televidentes por qué hay que ir solamente a este CAI, por qué, digamos, ellos no se pueden acercar al CAI del 20 de julio, por qué a veces no lo entienden, y para buscar una respuesta ellos se dirigen a otros CAIs, pero lamentablemente no va a llegar la solución al barrio. Entonces, quiero que le explique un poco de ese tema a nuestros televidentes. Bueno, sí, Angélica, efectivamente, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante estableció una responsabilidad, un cuadrante en un sector que tiene ilimitado, una patrulla que va desde una dirección, desde una carrera hasta cierta carrera, y de una calle a otra calle. Es el cuadrante de responsabilidad que tiene cualquier patrulla, y de acuerdo a la problemática que tenemos allá en San Jacinto, el cuadrante responsable es el 25. El cuadrante 25 está escrito al CAI Victoria, por lo cual cualquier persona que se sienta de pronto inconforme con algún procedimiento de policía, puede acercarse directamente al CAI Victoria, entrevistarse conmigo, que sube el comandante del CAI, o en otro nivel, en la estación de policía San Cristóbal, ubicada en la avenida Primera de Mayo, 1-90 este, donde tenemos al señor comandante de estación, al señor subcomandante, y las oficinas de las especialidades, también tenemos una oficina de atención al ciudadano para atender a cualquier persona que quiera poner en conocimiento alguna denuncia, o quiera hacer alguna denuncia. Bueno, y por último, regalémonos un número de contacto a donde las personas que habitan este importante barrio y ven que está peligrando la seguridad de este sector, se puedan comunicar con ustedes para que efectivamente llegue la patrulla y pues hagan su trabajo. Bueno, Angélica, para que cualquier persona pueda denunciar, pueda poner en conocimiento cualquier delito o situación ilegal que esté presentando, puede comunicarse en el numérico 301-755-3601, que es el numérico del cuadrante 25. Bueno, Miguel, de verdad muchísimas gracias por participar en el programa, y recuerden que este es un programa para la comunidad, para los presidentes de la Junta de Acción Comunal, pues precisamente para que denuncien todos estos contratos que a veces los empiezan a ejecutar, pero no son finalizados. Gracias, Enrique, por su programa, esperamos que nos sigan acompañando no solamente a San Jacinto, sino a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, porque todos merecemos que realmente nuestro barrio progrese y que los presupuestos que son de nuestros impuestos no sean condicionados a lo que quiere hacer el alcalde mayor de Bogotá. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, para mí fue un placer compartir este programa con todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!